La elaboración de una obra de grabado calcográfico o litográfico requiere de diferentes procesos técnicos y para entender algunos de ellos el grupo de artes cultura de la Universidad de Caldas nos muestra el paso a paso de una pieza artística. Lo que está haciendo Germán es aplicar una cera para pisos normal, que ya la hemos investigado por varios tiempos y nos ha dado muy buenos resultados. Se hace cuatro capas y entre capa y capa se pone en la cabina de secado por siete minutos. Es una cabina de secado muy artesanal para evitar estar con el secador industrial siempre en la mano. Pasados los siete minutos se saca la lámina para suministrar la otra capa de barniz, para luego pasar a la realización del dibujo. Aquí dice que se pretende, con un punzón de punta roma, él empieza, tiene su dibujo ya pensado, ya lo ha previstamente diseñado y lo que hace es restar la cera que acabamos de aplicar, se le resta y con unas texturas de líneas o puntos generando la composición y el claro oscuro. Es muy importante saber que nosotros no usamos ácido, sino que usamos sales corrosivas como cloruro de hierro o sulfato de cobre. Después de que lo sacamos del mordiente, en una hora en el mordiente, después venimos, sacamos la cera o el barniz que aplicamos. Recordemos que como esto es un proceso ecológico, nunca usamos disolventes derivados del petróleo ni de hidrocarburos. Con paciencia se va restando la tinta que sobra hasta obtener el dibujo. Entonces pasamos la matriz sobre el tórculo. Se coloca el papel con que case exacto a las guías de registro. Se baja con cuidado el fieltro. Ahora vamos a mirar la parte del tintado. Y es el proceso general de grabado calcográfico menos tóxico que, junto con el semillero de investigación y el grupo de investigación Arte y Escultura, venimos realizando en la Universidad de Caldas de Manizales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!